hola hola bienvenidos todos al canal creaciones en perlas hoy vamos a hacer este gatito vamos a utilizar perlas número 6 en dos tonos también necesitamos 2 con 2 perlas negras y una roja y por supuesto el nylon vamos a utilizar nylon número 0.50 y vamos a empezar vamos a colocar las beige vamos a colocar 5 vamos a cruzar la última bajamos ahora voy a colocar 2 cruzo la última me queda módulo de 3 ahora voy a colocar 3 en la mano derecha coloco 3 en el hilo de la mano derecha voy a colocar 3 y con el mismo hilo me voy a retroceder por la perla en la que estoy y me va a quedar de esta manera ahora voy a colocar en esta posición mano derecha coloco una beige una rosada y una beige cruzo la última y nos queda módulo de 4 módulo de 4 módulo de 4 módulo de 4 de esta manera ahora voy a pasar ahora voy a pasar con la mano izquierda me va a quedar así ahora con el mismo hilo de la mano izquierda voy a colocar 3 con el mismo hilo me voy a regresar en la perla que estoy me va a pasar con el mismo hilo de la mano izquierda me va a quedar así módulo de 4 ahora mano izquierda coloco una beige una rosa me va a quedar de esta manera ahora mano derecha coloco dos beige una rosada una beige una rosada voy a dejar con el mismo hilo voy a dejar una rosada y me voy a regresar por la beige la rosada y las dos beige las cuatro que he puesto de esta manera ya vamos a hacer la cola del gato lo voy a pasar con la mano izquierda uno me va a quedar así ahora sí coloco mano izquierda dos rosas cruzo la última me va a quedar un módulo de 4 ahora voy a bajar dos con la mano derecha ahí voy a bajar dos y voy a formar un módulo de 5 voy a colocar dos beige voy a pasar una coloco tres mano derecha con el mismo hilo me voy a regresar en la perla que estoy ahora voy a colocar mano izquierda con el mismo hilo con el mismo hilo cruzo la última y formo un módulo de 4 paso una coloco tres en la mano derecha me retrocedo en la misma perla con el mismo hilo ahora coloco paso dos lo veis cruzo la última me queda módulo de 4 coloco una vez y cruzo me va a quedar de esta manera de esta manera ahora voy a colocar cuatro beige mano izquierda cruzo la última me va a quedar un módulo de 5 ahora sin pasar por alguna voy a colocar mano izquierda tres cruzo la última cruzo la última me queda un módulo de 4 ahora voy a pasar el hilo por la perla veis que está acá voy a pasar el hilo por la perla veis me va a quedar así de esta manera ahora coloco tres en la mano izquierda cruzo la última y vamos a formar un módulo de 5 paso una voy a pasar una coloco tres cruzo la última y formo un módulo de 5 ahora sin pasar sin pasar ninguna ninguna perla vamos a colocar una beige una roja dos beige cruzo la última me queda módulo de 5 ahora voy a pasar dos vamos a pasar por dos coloco dos cruzo la última me va a quedar módulo de 5 ahora voy a subir una una vez que estamos ahí vamos a colocar en la mano izquierda una rosa y dos beige tenemos módulo de 5 vamos a pasar dos coloco un beige un rosado cruzo el rosado cruzo el rosado queda módulo de 5 voy a colocar tres rosadas cruzo la última me queda módulo de 4 paso 2 coloco 2 veis cruzo la última y me queda módulo de 5 voy a pasar 2 coloco un beige un rosado módulo de 5 módulo de 5 me queda paso por 2 beige y me queda módulo de 5 y me queda módulo de 5 y me queda módulo de 5 paso por 2 paso la roja paso la roja coloco 3 beige voy a pasar por 3 dos beige y una rosa coloco una negra y cruzo y aquí voy a colocar 3 tiene 24 veis cruzo la última y me retrocedo en la misma perla para formar la orejita subo una vez una rosada mano izquierda subo una una beige con el mismo hilo de la mano izquierda me voy a pasar por una rosada aprieto y me queda así ahora vamos a pasar por las tres rosadas y con el otro hilo también vamos a pasar la rosada y lo de la mano derecha paso por una veis coloco tres veis cruzo la última perdón retrocedo en la misma perla y formo la orejita ahora vamos a subir una beige y con el otro hilo vamos a pasar por dos veis y una negra se encuentran los hilos y amarramos hacemos un doble nudo escondemos el hilo pasando por una perla colamos apretamos y podemos cortar tenemos nuestro lindo gatito espero les haya gustado este video si les gustó el video les invito a darle like también pueden compartir para que lleguen muchas personas y ellas también las pueden hacer nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video